Yendo a tu hijo ahora, ¿tu hijo qué significa para ti? ¿En serio? ¿Tú eres papá? No, no soy papá. Ah, por eso haces esa pregunta. Porque es todo, po. Es todo, es un regalo de la vida que llegó a... ¿Cómo decirlo? Llegó a completar a esta pareja de loquillos. Y él nos completa. Somos un triángulo perfecto. Sí, sí, me cae súper bien. Me cae súper bien mi hijo. Es muy chistoso además. Sí, sí, es chistoso, es amable. Bueno, ahí también los papás y las mamás que me leen, me ven. Ah, en esta entrevista me todo. Ahí atrás, po. Ahí hemos estado súper atentos a tratar de hacer de él una buena persona, por sobre todas las cosas. Así que estamos en esa labor. ¿Qué edad tiene él? Y hasta ahora va bien. Cinco años. Ah, un... Y un día. Porque ha tenido problemas, ha tenido problemas. No, tiene cinco años y es un tipo muy buena onda y esperamos que siga por la senda del amor y la paz. Sí.